1961, finalizada la era de Eisenhower, la nueva frontera se abría. Los estadounidenses iban a la luna y ya estaban en Vietnam. Las historietas aún trataban de recuperarse del impacto del ataque gubernamental contra su industria. Excepto por Superman, Batman y la Mujer Maravilla, para 1951 la mayoría de los superhéroes de DC habían sido cancelados. A mediados de los años 50, millones de niños no estaban familiarizados con las historietas. Para mediados de los años 50, la televisión era el medio favorito de los niños. El código había aniquilado básicamente todas las historietas de horror y de crimen, de modo que habían perdido su mordacidad. Las historietas volvieron entonces a lo que había sido su punto fuerte en los comienzos, los superhéroes. En 1956, el editor Julius Schwartz supervisó la creación de Flash, una versión moderna del veloz superhéroe de los años 40. DC había tenido éxito con versiones actualizadas de sus viejos personajes, Linterna Verde, Hawkman y Atom. Mientras tanto, en un campo de golf, en Nueva York, las historietas estaban por cambiar para siempre. Mi editor, Martin Goodman, jugaba golf con el editor de DC Comics. La leyenda dice que el editor de DC Comics dijo, hemos tenido algo de suerte con estos superhéroes. Cuando los héroes antiguos y los nuevos unieron sus fuerzas como la Liga de la Justicia, las series le dieron a DC Comics un nuevo éxito. Mientras DC estaba de buena racha, lo contrario ocurría en la compañía de Martin Goodman, donde sus escritores y dibujantes creaban cuentos moralistas con monstruos gigantes y estaban hartos de eso. Yo inventaba un nombre como Groove o Mongor o cualquiera que fuese sonoro. Y Jack creaba una historia a partir de allí como le pareciese. Y yo le hacía unos textos insípidos. Fue cuando Martin Goodman regresó de su juego de golf con la información de las ventas de la Liga de la Justicia. Stan, quiero que crees un grupo de héroes porque pienso que eso es lo que se está vendiendo hoy. Stan le pidió consejo a su esposa Joan. Ella me dijo, ¿por qué no haces por una vez una historia como quieras hacerla, no como te digan que la hagas? Ella le dijo, ¿vas a renunciar? Hazlo ya. Stan Lee llevó el problema a su colaborador ocasional Jack Kirby y surgió la idea de los cuatro fantásticos. Inspirados por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, cuatro personas que no se llevan bien. Tratan de llegar a la luna antes que los comunistas. Su cohete es bombardeado por rayos cósmicos y el cuarteto aterriza de emergencia. Y descubren que han adquirido superpoderes. Forman un equipo, pero aún no siempre se llevan bien. El señor fantástico daba demasiadas explicaciones, como tiendo a ser yo. Y la mole decía, ¿te puedes callar? Ya entendí. Y él y Antorcha estaban siempre discutiendo y peleando. La mole odiaba ser la mole. La idea de un superhéroe inconforme con su condición era una novedad. Y produjo una gran riqueza psicológica, al menos comparado con las demás, que no se había visto nunca antes en las historietas. Y fue entonces con la creación de los cuatro fantásticos que las historietas entraron realmente a la era moderna. Lee convenció a Goodman de rebautizar a su compañía como Marvel, el nombre de su primera historieta, la cual había publicado la antorcha humana original y al submarinero. Lee y Kirby ya habían creado una nueva antorcha humana. Y a comienzos de 1962, revivieron al submarinero. Lee le dio al príncipe Neymor la forma de hablar de la realeza, y una nueva razón para odiar a la humanidad. Culpaba a las pruebas atómicas de la destrucción de su reino. También en 1962, Lee y Kirby lanzaron otro antihéroe de la era atómica, Hulk, el hombre increíble. En esa época había tantas películas con monstruos y cosas gigantes creadas por explosiones nucleares, que inventé uno que recibió una explosión de rayos gamma, y eso lo transformó. Hulk era una metáfora del temor de la época, de que las armas nucleares se salieran de control. Al salvar a un joven que se introdujo en un área de pruebas de bombas gamma, el creador de la bomba, el doctor Bruce Banner, es víctima de su propio invento. Era el lado oscuro de Banner, que hacía como una metamorfosis, y aparecía en carne y hueso, carne y hueso verde, pero allí estaba. Cada vez que Banner cambiaba, su propio ejército trataba de aniquilarlo. Aún durante la guerra de Vietnam, el adversario más persistente de Hulk era el ejército estadounidense. El código de historietas decía que no podías mostrar al ejército como villanos. Aún así los hacían parecer como los malos. Se salieron con la suya diciendo que simplemente el ejército hacía lo que pensaba era lo mejor, solo que estaba algo desinformado en este caso. Hulk lucía como una amenaza, un monstruo. Nadie lo entendía, excepto el joven al que salvó Rick Jones. El quinceañero entendía, pero el mundo no. Personajes como Hulk resonaban en una nueva generación de lectores, que al crecer cuestionaban la autoridad. Hay entonces un personaje que cuando se enoja, se transforma en este monstruo verde que hace denuncias y destruye cosas. ¿Qué mejor metáfora podríamos tener para la juventud rebelde? Comenzamos a recibir correo de los lectores, y venía no de los más pequeños, sino de los adolescentes, y luego de los estudiantes universitarios. Si había más lectores adolescentes, Lee pensaba que debía haber un héroe adolescente. Su jefe no estaba tan seguro. ¿Tú dices que sea un adolescente? Los héroes deben ser adultos. Los adolescentes son ayudantes. ¿Y tú dices que quieres que tenga problemas? Stan, ¿no sabes lo que es un héroe? Es interesante que en los años 30, el país parecía venirse abajo. Y a pesar de eso, estaban estos superhéroes que tenían total confianza en su capacidad para resolver estos problemas. Y luego en los años de Kennedy, a comienzos de los 60, las cosas lucían bastante estables. Y tenías entonces los superhéroes de Marvel, que son vulnerables y están confundidos y desorientados. La diferencia la hacían los baby boomers. Una generación muy egocéntrica. Todo eso era exagerado en la cultura popular orientada a la juventud. James Dean, por ejemplo, luce rudo por fuera, pero tiene el corazón roto y quiere ser aceptado. Está inseguro. Sus padres no lo entienden y el mundo no lo entiende. Peter Parker es un tímido estudiante de ciencias que vive con sus tíos Ben y May. Cuando es picado por una araña radioactiva y obtiene poderes arácnidos, no piensa en combatir el crimen, sino en ganar dinero en espectáculos. Pero cuando no evita que un ladrón asesine a su tío, Peter Parker aprende que con un gran poder viene también una gran responsabilidad. La gente me pregunta de dónde saqué esa frase, que con un gran poder viene también una gran responsabilidad. Y no tengo idea. Martin Goodman, editor de Marvel Comics, tenía tan poca fe en la idea que el hombre araña apareció por primera vez en el número final de una fracasada revista de ciencia ficción. Luego Goodman se fijó en las ventas. Me dijo, ¿sabes Stan? ¿Recuerdas ese personaje del hombre araña que tanto nos gustó? ¿Por qué no hacemos una serie con él?